Oh, mi señor, quiero recuperar el tiempo partivido El que me ha quitado este montón de ti Yo quiero, yo quiero, entraré en tus salarios y salir Bendecido Señor Quiero recuperar el tiempo partivido El que me ha quitado este montón de ti Yo quiero, yo quiero, entraré en tus salarios y salir Bendecido, pero yo sé Y un día volverás Y un día volverás Ya por tu inflexión Estás esperando a mi Jesús Bendito seas el hombre Yo sé Señor Que el gorrión tiene su casa Y la jorotrina Tiene su nido Yo, 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 tengo tu palabra Tengo tu cariño Tienes el cariño de Dios Dile gracias Jesús por tu cariño Tienes el cariño de Dios Pero yo sé Que un día volverás Que un día volverás A Puerto Iglesia Pero yo sé que un día volverás, que un día volverás, ya por tu iglesia. Le das un aplauso para Dios y le dices gracias Padre por esta oportunidad. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Bueno, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Montasina y ¿Qué te pasa? Hay que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!